Un graffiti de un encapuchado que sostiene la cabeza decapitada del presidente estadounidense Donald Trump apareció en una pared de una transitada calle de La Habana Vieja. El dibujo surge días después de que el mandatario anunciara un endurecimiento en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Firmado con el seudónimo 2 más 2 igual a 5, puede verse en la esquina de las calles Muralla y Bernaza, a pocos metros del Capitolio cubano y en una zona muy visitada por turistas y locales. Varios cubanos expresaron su sorpresa ante el graffiti por su mensaje violento. Robert, un joven habanero, confiesa que gustaría saber el significado. El graffiti y la pintura como tal lo que ha creado es polémica en la población porque no saben qué, todos nos preguntamos qué significa, qué quiere decir. Por su parte, Odania cree que la actitud podría ser contraproducente en la formación de relaciones. Cubanos hallamos la actitud de Trump un poco más agresiva, más fuerte, que lo que debemos es de llegar a una comprensión entre Estado y Estado. Iván cree que la imagen llama la atención por el contexto. Ahí nunca había visto un graffiti. Usted ve una pared vieja, es un local que lo tiene ahora el Estado, una carpintería o algo de eso. Y entonces si la gente pasa por ahí le llama mucho la atención eso, porque como estamos viviendo esta época ahora con la nueva administración del presidente de Estados Unidos. La firma del graffiti es una expresión usada en la novela distópica 1984 de George Orwell para criticar los dogmas falsos y el autoritarismo del gran hermano. Y en La Habana hay otros dibujos con la misma firma.